La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela convocó una sesión extraordinaria que entre otros puntos contempla analizar la situación constitucional de la presidencia de la República cosa que no le compete pues cualquier duda constitucional en materia de la sala constitucional valga la redundancia del Tribunal Supremo de Justicia designar los rectores del Consejo Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia es decir, esto que está haciendo la Asamblea se hizo en el año 2002 cuando se dio un golpe de Estado y se aprobó un documento que se conoció como el decreto de Carmona allí se disolvían los poderes del Estado se instituía el presidente y se reconocía la constitución esto es un golpe parlamentario al estilo Honduras Brasil o Paraguay la diferencia es que la Asamblea no cuenta ni con la fuerza popular ni con la fuerza militar ni con los demás poderes para llevar a cabo este propósito o este despropósito que ellos aprobaron en una sesión dominical de manera que ese documento pues ahora lo tienen en sus manos y no hayan que hacer con el mismo hay contradicciones dentro de los mismos partidos y grupos que hacen vida en la llamada mesa de la unidad democrática desde el mismo momento en que se instaló la Asamblea Nacional esta directiva el 5 de enero de este año 2016 el presidente del parlamento planteó que en 6 meses salía del presidente Nicolás Maduro esa fue la oferta que le hizo a él a sus seguidores bueno los 6 meses ya se cumplieron precisamente el día de la independencia el 5 de julio y el presidente Nicolás Maduro sigue en Miraflore ellos se plantearon y lo anunciaron al país varias opciones que llaman constitucionales y democráticas esas opciones fueron la renuncia del presidente la renuncia es un acto voluntario Nicolás Maduro pues nunca ha planteado ni se ha planteado renunciar una figura que ellos llaman el abandono del cargo el presidente Nicolás Maduro todos los días está en Miraflore o está en cualquier parte del país y si está afuera es representando a Venezuela con su investidura de presidente constitucional de manera que esa es una figura de abandono del cargo traída por los pelos intentaron también entre esas opciones una enmienda constitucional y la presentaron en la asamblea nacional solo que una enmienda para recortar el mandato de un jefe de estado no tiene un efecto retroactivo es un principio universal de las leyes que usted no va a por una ley aplicámela con efecto retroactivo de manera que también es inaplicable al presidente Nicolás Maduro y la otra opción que fue la que debieron activar desde un principio era el referendo revocatorio una figura que los chavistas los bolivarianos introdujimos en la constitución de 1999 en la asamblea nacional constituyente pero ellos activaron el referendo cinco meses después de manera que no se puede realizar este año porque de acuerdo con sus normas con los lazos establecidos en sus bases las bases electorales para activar un referendo ellos realmente ya no tienen tiempo de recoger la firma legalizar a la organización como la mesa de la unidad democrática porque los partidos en estos momentos por no haber participado en las elecciones están fuera de la legalidad tienen que legalizarse y luego recabar un 20% de firmas de personas que piden que se active el referendo todo eso tiene unos lazos que realmente desborda el tiempo de este año y tendrá que hacerse en 2017 la constitución establece que si se revoca el mandato del presidente una vez que se cumple la mitad de su periodo asume la presidencia el presidente de la asamblea nacional y en 30 días convoca unas elecciones generales pero si ha pasado más allá de la mitad ya tiene que asumir la presidencia el vicepresidente de la república y termina el mandato de manera que el año que viene si ellos activaran el referendo que pueden hacerlo quien asume la presidencia es el vicepresidente de la república que está en ejercicio en este momento es Aristóbulo y Turi podría ser otro y concluiría el mandato del presidente Nicolás Maduro en el supuesto de que sea revocado para ser revocado el presidente tienen que votar en su contra una cantidad de venezolanos y venezolanos que superen el número de votos con que él fue elegido en el año 2013 es decir más de 7 millones y medio de venezolanos tendrían que ir a votar en el referéndum por la opción de revocar a Nicolás Maduro de manera que ellos no quieren pasar por todos estos pasos que establecen las normas y entonces precipitan en una sesión de paso espuria ineficaz y nula digo esto por lo siguiente la asamblea nacional incorporó tres diputados que el tribunal supremo de justicia había anulado su proclamación por delitos electorales que se cometieron en el estado de amazona esos tres diputados están no están incorporados no forman parte en este momento de la asamblea nacional esta los incorporó en desacato al tribunal supremo de justicia y con ello hacen votación sobre esta base el tribunal supremo sentenció que la asamblea está en desacato mientras esos diputados no proclamados estén allí y todos sus actos donde ellos voten son nulos y son irritos por eso no solo por el desabrupto jurídico de que está lleno el acuerdo aprobado el domingo sino también porque la asamblea nacional está en desacato ese acuerdo que aprobaron para enjuiciar al presidente de la república también es nulo nosotros vimos el mismo domingo algunos periódicos con la el titular de primera página que decía dictadura y ellos en esa sesión tenían pancatas que decían dictadura sin embargo se sesionó esos periódicos circulan le dicen cualquier cantidad de cosas al gobierno del presidente Maduro y a él mismo en persona y no ocurre nada en la constitución de 1999 a diferencia de en otros países donde existen los tres poderes clásicos el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial en esa constitución e incorporamos en la asamblea constituyente dos poderes más que ya los había asomado el libertador Simón Bolívar en el año de 1819 en el congreso de Angostura que es el poder moral y otro poder que estuvo también en la fundación de la república de Bolivia que es el poder electoral esos poderes tienen la misma jerarquía ya cuando hay un poder que esté por encima del otro ahora el jefe del estado es el presidente de la república el jefe del estado y el jefe del gobierno en Venezuela por el régimen presidencialista que tenemos es el presidente de la república sin embargo los demás poderes tienen sus atribuciones específicas y no puede uno de ellos anular el otro no puede la asamblea nacional destituir magistrados del tribunal supremo de justicia porque estaría despachándose y dándose el vuelto en materia judicial y estaría usurpando funciones que no le corresponden porque forman parte de las atribuciones de los otros poderes el presidente de la república el partido socialista unido de Venezuela los ha llamado reiteradamente al diálogo ellos se han negado porque piensan que pueden emular lo que se ha hecho en otros países de Sudamérica el diálogo se hace justamente con esos sectores y por eso el diálogo es difícil estos son sectores violentos los sectores que dieron un golpe de estado en el 2002 que paralizaron la industria petrolera de Venezuela por dos meses la producción de petróleo se redujo de 3.500.000 barriles a 20.000 barriles diarios para destrozar la economía en el país que en el año 2014 desataron lo que se llama aquí en Venezuela la guarimba que es cerrar calle incendiar barricadas trancar urbanizaciones y que el expediente de la violencia siempre ha estado a su mano en el año 2013 provocaron 11 muertos cuando desconocieron la elección del presidente Nicolás Maduro y en el 2014 provocaron 43 muertos miles de heridos en el sabotaje petrolero las pérdidas se calcularon en 15.000 millones de dólares en la guarimba con los incendios en las organizaciones se calculó en 10.000 millones de dólares y eso explica en parte la situación económica por la que atraviesa hoy día Venezuela bueno con esos sectores que tenemos nosotros que dialogar ya el Vaticano el Papa Francisco envió su representante a que Venezuela está convocando para a finales de mes en la isla de Margarita y ellos han anunciado primero dijeron que ellos van a ir ahora dicen que no van a ir porque allí hay los sectores hay unos sectores violentos hay unos sectores radicales dentro de la oposición que se imponen a los sectores realmente ponderados democráticos que saben que aquí la única salida que tenemos en esta crisis es el diálogo ya ellos han intentado acabar con la revolución bolivariana con todos los métodos violentos posibles conocidos y por conocer y no han podido porque tienen un pueblo allí que está dispuesto a defender este proceso en medio de las situaciones más difíciles por las que pueda atravesar el país se le está dando una excelente oportunidad cuando el Vaticano le tiende la mano pero aquí los medios de comunicación privados de Venezuela chantajean a los sectores más moderados porque los medios de comunicación los dueños de los medios realmente quieren una caída y mesa limpia y desaparecer de la faz de la tierra del chavismo cosa que es una empresa imposible imposible porque forma parte de un sentimiento nacional porque es una fuerza real es histórica es telúrica es como acabar con el peronismo como intentaron acabar con el peronismo en Argentina mataron miles desaparecieron miles y ahí están igualmente tratar de acabar con una corriente histórica pues no es es una locura sin embargo los propietarios de los medios tienen ese propósito y sectores del exterior como es el comando sur de los Estados Unidos que cada rato se pronuncia en contra de Venezuela como es el señor Álvaro Uribe con el apoyo de fuerzas paramilitares que han ingresado a nuestro país aquí se han capturado paramilitares colombianos en los alrededores de la propia ciudad capital aquí en Caracas y ahora con el señor Almagro el señor Almagro es el secretario general de la OEA el señor Almagro debe de ser un vocero de mediación un vocero de buscar reconciliación y paz el señor Almagro es el primer instigador de la violencia y de que no se establezca un diálogo para buscarle soluciones a los problemas de nuestro país el presidente Ben Morales lo acaba de definir lo llamó mercader de soberanía el señor Almagro anda vendiendo soberanías a la potencia hegemónica de América y del mundo eso es solo el camino que hay que transitar pero es el camino además de Venezuela hacer tener en el subsuelo la reserva petrolera más grande del mundo en tiempos de crisis de petróleo y de perspectivas de que ciertamente nos acercamos al final de lo que se puede decir la era petrolera además de esa situación Venezuela desde que llegó la revolución bolivariana con el presidente Chávez lidera los movimientos integracionistas de América Latina con el presidente Chávez América Latina por primera vez ha tenido voz propia se han dado pasos concretos en la integración no ha sido realmente reuniones discursos retóricos se creó en el plano económico Petro Caribe que es una empresa petrolera integrada por Venezuela y por los países del Caribe que no producen hidrocarburos se creó la unión de naciones suramericanas frente a una OEA que alguna vez la llamó un canciller cubano ministerio de colonias con voz propia por primera vez frente a la potencia hegemónica se creó el Mercosur de donde ahora esos gobiernos que acaban de llegar de la derecha quieren expulsar a Venezuela que tiene la presidencia protémpore del Mercosur Venezuela actualmente tiene la presidencia del movimiento de los países no alineados Venezuela jugó un papel de primera línea en la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC entonces todo ese proceso de integración que detiene a Venezuela como vanguardia las vanguardias hay que desaparecerla hay que matar la culera por la cabeza no es que sea la única cabeza aquí lo fue argentina del Brasil de Lula la Bolivia de Evo Morales la Nicaragua de Daniel Ortega pero sin lugar a duda que con el presidente Chávez Venezuela se puso al frente en los procesos integracionistas de la patria grande y realmente eso ha alertado en este caso a los Estados Unidos que ahora dice que tienen que ver como lo decía el señor Donald Trump que ellos se olvidaron de su patio trasero ellos quieren revolver el vicepresidente de Venezuela él hablaba de que se está en un proceso de recolonización ellos no quieren volver aquí para ayudar al desarrollo para que los países de América Latina realmente vayan a los mercados y puedan competir no, no, no ellos quieren recolonizar lo que desde el tiempo ellos han llamado su patio trasero yo en la intervención que hice el domingo en la asamblea nacional cuando yo me desabrocho la camisa y muestro los ojos de Chávez yo apelo a un recurso simbólico frente a una asamblea nacional que tiene a todos los medios allí a su favor que no siempre enfocan cuando uno está interviniendo o toman los peores ángulos que tenía las barras mientras el pueblo chavista estaba afuera y no lo dejaban entrar al pueblo opositor porque el pueblo lo dejan entrar y los colocan en las barras para tratar de apoyar a quienes estamos interviniendo entonces uno tiene que responder con recursos de imaginación y en este caso un recurso simbólico mostrar los ojos de Chávez realmente levantó a ese pueblo que estaba allá afuera y yo hoy sé que ese pueblo que va a recibir al presidente Nicolás Maduro está guiado por esa mirada por esa mirada del comandante eterno de la revolución el comandante Hugo Chávez y por eso yo cité su última proclama donde él dice no faltarán quienes en coyunturas difíciles traten de arrebatar la patria no podrán ese fue el mensaje del presidente Chávez el presidente Chávez en eso fue fue visionario para no hablar de profecías y vayan a decir que estamos con cuestiones de superstición fue un visionario y él previó lo que venía en situaciones difíciles como la que está atravesando el país por eso los ojos de Chávez cuando yo mostré la franela iluminan el camino no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria no podrán y esos ojos nos están viendo a nosotros desde aquí no pasarán la franela 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 la franela